¡Suscríbete al canal! Porque no sabríamos cuándo íbamos a poder salir de esa crisis y nos hubieran contado hace tres años que todos nos íbamos a encerrar. Quieramos reír con prebotas casi dos años, que la demostración de amor hacia nuestros padres iba a ser, no la pasamos y no desamos, pensábamos que fuera una película de ficción o de terror. Pero para salir de esas grandes crisis, para salir de esos momentos tan complicados, necesitábamos adiós. Y hoy es lo que vamos a tener aquí, en este lugar, a la persona que nos traba las vacunas que viajó, que caí, 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 caí. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigas y amigos, estamos en el lado correcto de la historia. Nos asiste la razón. Lo que va a suceder el 5 de junio, esa elección marcará el destino del Quintana Roo de los próximos 50 años. Y vamos a elegir, como dije bien fuerte, con este, vamos a elegir entre el cambio verdadero o la mafia de la comisión. Vamos a elegir entre el cambio verdadero o aquellos que serán dedicados a sanearnos y robarnos nuestro dinero. Vamos a elegir entre el cambio verdadero o aquellos corruptos que dejaron y que pidieron que nunca creciera el sur y el centro de nuestro estado. Vamos a elegir... Y yo justamente les iba a preguntar, ¿cómo se le llaman a aquellos que le han dado la espalda al pueblo? Y a nuestro presidente, y a nuestro presidente, ¿cómo se llaman? ¡Fuera! 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 Y eso es lo que vamos a hacer, juntas y juntos, el próximo 5 de junio. Porque vamos a luchar para que llegue ese gobierno que camine atrás de Cristo. Ese gobierno que vea por los más vulnerables, por los que menos bien. Y seguiremos siendo esa voz de aquellos que necesitan que alguien nos voltee a ver. Vamos a ser ese gobierno que acorde esas profundas grietas de desigualdad que tanto daño nos han provocado. Y yo quiero que lo escuchen todo quitar a rock. ¡Vamos a ganar sí o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ganar sí o no! ¡Sí! ¡No nos olvidamos de ganar! ¡Claro que vamos a rezar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Incultados! 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 ¡Barro completo! ¡Barro completo del 5 de junio! ¡Juntos parejos para la coalición! ¡Juntos hacemos historia! Que comprende el Partido Verde ¡El partido, somos mexicanos! ¡El partido, tenemos que tener! ¡Y Morena! ¡Eso es un lugar de policía! ¡Correna, Morena, Morena! ¡Correna, Morena, Morena! ¡Correna, Morena, Morena! ¿Y saben por qué vamos a andar? Porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡¿Dónde está la gente de la cultura?! ¡¿Dónde está la gente del deporte?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias a todos y a todos!